Buenas tardes, ¿cómo están? Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Giovanna, te presento. Adrián está allí, nos está acompañando hoy. Mucho gusto, Adrián. Y Susana Tiscornia, que bueno, Susana está dedicada a los hongos, así que todavía va a seguir un ratito más investigando, dentro de un poquito nos va a acompañar. Ah, qué bien. Estamos acá disfrutando del té hoy y conversando. Ya estuvimos viendo las aves. Y me gustaría compartirte qué es lo que hacemos con Adrián desde hace años que estamos trabajando juntos con Adrián en este emprendimiento. Exactamente. Y un emprendimiento que da satisfacciones. Es un logro y vemos la evolución que ha tenido este bioparque y esta sede del Club Observadores de Aves de Fraivento. La verdad que es un gusto visitar, por más que sea local, visitar el lugar y ver los, así puedo ver estos avances que se han tenido en la recuperación del ambiente, en los senderos que cada vez dan mayor información a los que visitan. Date cuenta que con Adrián estos senderos los venimos trabajando desde el 2010, más o menos. Qué interesante. Después se taló la parte del monte de Eucaliptus, empezamos a trabajar en los senderos en la reforestación con nativas y empezamos también a liberar aves, a recibir pichones y todo ese trabajo que hicimos. Después logramos fundar el COA, que me gustaría compartirte bien qué significa un COA, ¿Qué es un COA? ¿Qué es nuestro COA? Bueno, el COA que es la sigla que representa lo que es el Club de Observadores de Aves de Fraivento en este caso, es una iniciativa que ha tomado, tomó impulso en Argentina. Nosotros, como bien sabés, estamos integrando... Compartimos con nuestros hermanos argentinos los primeros talleres. Exactamente, y es una iniciativa que surge en Argentina, que toma mucha fuerza en Argentina y que nosotros tomamos y replicamos aquí en el país, ¿no? Nosotros consideramos en Aves Uruguay, estamos considerando que los COAs, más allá de nuclear a la gente que está trabajando en la observación de las aves como biólogos de sus localidades o personas que se acercan a aprender sobre la observación de las aves juegan un rol importantísimo, un rol importantísimo a la hora de vigilar en el terreno, en su localidad, en su entorno, el estado de situación de las aves. Tenemos 505 especies de aves en Uruguay, muchas de ellas están entrando en descenso, otras no, hay nuevos registros de especies. ¿Por qué sabemos de estos nuevos registros? Porque son los clubes de observadores de aves que están aportando, como los aportes que hizo el club de frailentos en lo que es la midificación de este pato. En principio en Uruguay éramos solitos, ahora gracias a Dios hay una cantidad de COAs en todos los departamentos y me parece genial. Tenemos 12, 12 clubes de observadores de aves, se va a fundar el de Atlántida y con Elisa, de acá de Dolores, que ha tomado un impulso lo que es el contacto con la naturaleza, Elisa está planteando la fundación del club de observadores de aves de Dolores. Bienvenido acá. Exactamente. Y bueno, como te decía, los clubes de observadores de aves juegan este rol importantísimo también a la hora de atender, observar lo que es el estado de situación de las áreas de importancia para las aves, que son más de 30 locales específicos, que por sus características, por contener especies amenazadas o por ser un ecosistema destacado para la cantidad de especies que se pueden contar en estos sitios, están destacadas como punto de conservación. Y aquí nosotros tenemos el área de esteros de Farrapos, por ejemplo, que es un punto importante de conservación. Bueno, en realidad Adrián nos visita a todos porque es coordinador ejecutivo de los COAS de todo Uruguay. Así que bueno, nos visita, tomamos el té, pero también nos controla. Entonces vamos a hacer también algunos otros cortos en recorrida para que la gente aprenda un poquito más sobre la observación y sobre lo que nosotros hacemos en cuanto a las aves. Y a veces no se entiende mucho que me dicen, pero es COA, no es más COA, es Bioparque Fraiventos, ¿cómo es? A ver, Bioparque Fraiventos nace como este gran nido para que COA Fraiventos tenga su sede propia, porque además es de los poquitos COAS que tienen su sede propia, y además esta sede es un refugio de vida silvestre Uruguay también. Exactamente. Para que las aves que nosotros trabajamos, liberamos y cuidamos aquí y observamos, podamos controlar, estén seguras. Además te digo que visualizando los COAs que tenemos en Argentina, que el programa se va extendiendo, hay otros países que quieren tomar esta iniciativa, es el único COA que tiene una sede propia donde estar establecido. Y nada menos que este periodo de 4 hectáreas, que es un refugio, como dices tú, pero tiene también un número interesante de especies que son difíciles de observar, como es el espinero chico, como es el carpinterito enano, que a veces lo podemos ver aquí en el entorno de esta mesa de té, y que uno acá puede venir y caminar por estos 900 metros de sendero y poder ver estas especies que son consideradas especiales por lo rara de observar. Es increíble. Y después el número de mariposas. Bueno, mariposas también, yo creo que todo observador de aves termina fascinado también con las mariposas, y estábamos compartiendo recién que ya tenemos más de 40 especies de mariposas registradas, y la verdad que son una belleza. Claro, sí, 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 la observación de las aves te lleva a observar el ave que está posada en un árbol, a saber qué árbol es, qué fruto estaba comiendo, entonces te acercás a lo que es la flora nuestra. Lo que pasa es que no existe una cosa sin la otra. Precisamos la parte de flora nativa, por el alimento, por el lugar donde tienen que refugiarse, donde tienen que anidar, las mariposas a su vez también, y los otros insectos, la función importante que cumple, o sea... Y ahí te vas a dar cuenta del todo y de esa integración en ese todo. Tenemos muchas más tardes de té para contar. Sí, de verdad, muchísimas gracias por toda esa información impresionante, de todo lo que nos han transmitido. Gracias y nos vemos en la próxima.